La quinta entrega de paquetes de alimentos para los beneficiarios del servicio de comodidad estudiantil del Ministerio de Educación Pública se realizará en dos fechas según la Dirección Regional de Educación donde se ubique el Centro Educativo. En el caso de las escuelas y colegios en la zona sur, harán la entrega del 27 al 31 de julio. Se trata de las regionales de Coto, Grande de Térraba y Pérez Celedón. En la misma habrá varias novedades porque se incluye de forma integrada un protocolo sobre los alineamientos que se deben cumplir basados en las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar la exposición al contagio de COVID-19 dentro y fuera del centro educativo. Además, con el fin de evitar desabastecimiento, mejorar la planificación y la distribución de los productos y evitar aumento en los precios por alta demanda y aglomeraciones, se decide dividir las entregas por regiones. Esta medida se adaptará para las futuras entregas de paquetes de alimentos. Otra novedad es que las juntas de educación o administrativas pueden seleccionar más productos a la hora del pedido. La selección de los mismos depende de la disponibilidad de la región y el proveedor. Al realizar el pedido de alimentos debe basarse en lo indicado en el documento oficial. Se puede seleccionar un producto cárnico, res, cerdo, pollo, siempre y cuando el centro educativo cuente con capacidad de almacenamiento en frío, de lo contrario, se debe solicitar atún. Cuando el proveedor entregue los alimentos en el centro educativo, no olvide verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas, por ejemplo, calidad, frescura, cantidad, presentación, fecha de vencimiento, entre otras. En esta ocasión, se proponen dos semanas para la entrega de alimentos a la población estudiantil, de acuerdo con la Dirección Regional de Educación a la cual pertenece el centro educativo, con el fin de garantizar el abastecimiento de los productos. Además, se reitera la importancia del estricto cumplimiento de las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, a fin de evitar la propagación del COVID-19. El quinto protocolo general para la distribución de alimentos establece que las juntas de educación y administrativas son las encargadas de velar por la calidad del producto, por lo que deben ser rigurosos en el momento de recibirlo de los proveedores.